Muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes de dolor, en este viernes para hacer los siete rosarios de los siete dolores de nuestra Santísima Virgen María, les agradecemos mucho que estén hoy aquí con nosotros acompañándonos, tal vez no voy a alcanzar a ver muy bien hoy los comentarios porque tengo un poquito de falla con la batalla, pero nosotros sabemos que el Señor los conoce a cada uno de ustedes y a sus comentarios, entonces vamos a dar inicio con la oración inicial. Bueno pues, buenas noches hermanos, Dios los bendiga, vamos a empezar con nuestra oración inicial y de entre manos les agradecemos que nos acompañen aquí para pedirle a nuestra Madre Santísima por nuestras necesidades y por el mundo entero, nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santamente. Hoy en esta noche Madre Santísima, primeramente que nada le agradecemos porque siempre nos ha acompañado, siempre ha estado con nosotros en todos los tiempos, gracias Mamita Santa, por decir sí, Madre Santísima, para que viniera nuestro Señor Jesucristo, para que naciera el Hijo de Dios, gracias por ese sí Madre Santísima, que fue muy importante en esta venida de nuestro Señor, que vino a mostrarnos el camino, vino a enseñarnos por donde irnos y en esos tiempos también celebramos esa resurrección del Señor, donde Él ha vencido esa muerte en la cruz, donde Él ha vencido el pecado, donde ni la muerte lo pudo detener porque Él ha resucitado. Gracias Madre Santísima, porque siempre ha estado también con Él en todo tiempo y en todo momento hasta el pie de la cruz, y así también nosotros Madre Santísima queremos estar con Él, agarrarnos de su bendita mano todo el tiempo para que nunca soltarnos, para nunca alejarnos de Él, son nuestros propósitos y nuestros deseos, que nacen de nuestros corazones, para que siempre caminemos en esa luz divina, aunque a veces haya momentos difíciles, aunque a veces haya momentos de tempestad, pero sabemos que el Señor está ahí y que si nosotros estamos con Él, todo va a estar bien, a veces que vengan momentos difíciles, sabemos que van a ser para que nosotros crezcamos, para que nosotros tengamos más fe y más confianza en el Señor, y por muy difíciles que sean las pruebas, mamita santo, le pedimos que interceda por nosotros, para que nuestra humanidad no nos gane y nos desviemos, sino al contrario, en momentos más difíciles que sea cuando más nos agarremos de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias Madre Santísima, porque sabemos que usted está ahí siempre con nuestro Señor, y siempre están acompañándonos, intercediendo por nosotros, cuidándonos como esa Madre y ese Padre amoroso, que siempre cuidan de sus hijos, en estos momentos Madre Santísima le pedimos que interceda, para que se termine esta pandemia, le pedimos Madre Santísima que interceda también, por todas las personas que están enfermas, mamita santa, por todas las personas que ahorita también tienen miedo, los que tienen, los desempleados, Madre Santísima le pedimos por todos ellos, para que de una u otra manera, ellos sigan adelante también, y en estos momentos difíciles también que clamen a su, a usted mamita santa, a su intercesión, que clamen a nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos puede sacar adelante, que es el único que nos puede mostrar, que es lo que debemos hacer, en esta noche, y le ponemos mamita santa, todas las peticiones de nuestros hermanos y hermanas, que van a poner en la barra de comentarios, le ponemos a cada familia, a Madre Santísima también, por las que están pasando esas necesidades, y también le pedimos, mamita santa, que interceda, por cada persona que se encuentre enferma, de cualquier, cualquier enfermedad, para que también nuestro Señor le dé esa sanación que ellos necesitan, gracias mamita santa, una vez más, y estamos contentos, porque el Señor ha resucitado, porque el Señor está con nosotros, y porque lo sentimos, sentimos su bendita presencia hoy en esta noche, le agradecemos Madre Santísima, por todo lo que hace por nosotros cada día, y porque siempre nos ha acompañado, y nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Muy buenas noches, muchísimas gracias, por estar otra vez aquí con nosotros, hoy en este viernes, para hacer el rosario, y pues también en esta noche, queremos poner el rosario, queremos poner algunas peticiones, que se nos hicieron durante la semana, por la señora Josefina Piña, ella está enfermita de sus riñones, y sus pulmones, ella está batallando un poquito con su enfermedad, y también por la jovencita, una jovencita de Cristo Rey, que fue intervenida quirúrgicamente, a ella le sacaron un tumor canceroso, y ahorita va a empezar su quimioterapia, ella es, su nombre es, Erandi Guadalupe Urrieta, entonces vamos a ponerlas a todos ellos, en este santo rosario, con nuestra Madre Santísima, para recordarnos que, pues, que nuestro Padre Celestial, no se quedó en la tumba, sino que Él resucitó, y Él está vivo, vamos a dar inicio a nuestro santo rosario, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, hágase Señor su voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos y guárdanos de todo mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, 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 y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, lleno por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a meditar el primer dolor de nuestra Madre Santísima, la profecía de Simeón. Madre María, en esta noche te ponemos a todos y cada uno de tus hijos, de esta enfermedad, mamita santa, que está ahora de este virus, para que tu manto maternal los cubra, los proteja, así como cubriste y protegiste a tu divinísimo Hijo. Te pedimos, mamita santa, que intercedas por cada uno de ellos, para que nuestro Padre Celestial extienda sus divinas manos y nos fortalezca también a todos nosotros en este momento de estar en esta cuarentena, para que no nos desesperemos. En esa profecía que te dio Simeón, que gran golpe te dio en tu corazón, tierna mamita santa, ayúdanos, Madre Santísima, a soportar también los dolores, así como tú dijiste sí en ese fiat, sin decir no para atrás, sin seguir adelante, a pesar del dolor que llevaba San Fuerte en tu divino corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, hágase Señor su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos y guárdenos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Refugio, ruego por nosotros. Segundo dolor, vamos a meditar el segundo dolor de nuestra Madre Santísima. Vamos a saludar a nuestra hermanita Brenda, saludos hermana Brenda, Dios la bendiga, y también a nuestra hermana Lucy. Saludos hermana Lucy, que Dios nos bendiga a usted y a su familia, y pues les digo que tengo un poquito de problemas hoy con la, con la computadora, y no me salen muchos. pero vamos a hacer a ver, vamos a meditar el segundo dolor. Bueno, el segundo dolor es, en la huida a Egipto, y lo podemos encontrar en San Mateo 2, 13, 15. consideramos el agudo dolor que sintió nuestra Madre Santísima, cuando ella y José tuvieron que huir repentinamente de noche, a fin de salvar a su querido hijo de la matanza decretada por Herodes. En ese momento mamita santa sabe que usted y el señor San José tuvieron que huir para salvar y para proteger a su querido hijo, a nuestro señor Jesucristo hoy. En estos momentos mamita santa, también así como lo protegieron, como lo cuidaron también, nosotros necesitamos de esa protección divina mamita santa, de esa protección de usted, queremos que nos arrope mamita santa, con su divino manto, queremos que nos abrace, que nos cubra, con su misericordia, que nos cubra con su amor mamita divina, mamita santa, para que en estos momentos de prueba, en estos momentos de esta pandemia, nos cubra con su divino manto mamita santa, y que sea usted la que nos proteja, así como cuidó a nuestro señor Jesucristo, con ese amor, con esas ganas de que no les pasara nada, así como lo cuidó de esa matanza, decretada por Herodes, también ahorita le pedimos a mamita santa, que interceda por cada uno de nosotros, para que ahorita, esa enfermedad, que está, no nos alcance, Madre Santísima, le pedimos que nos cubra, con su divino manto, que nos ayude, especialmente, en las ciudades, que hay más gente contaminada, le pedimos que interceda por ellas, para que el señor les dé esa sanación, que necesitan, y a nosotros, que gracias a su hijo amado, tenemos aún salud, le pedimos que nos siga cubriendo, con su divino manto, y a nuestro señor Jesucristo, le pedimos, que nos cubra con su preciosa sangre, y que se haga la bendita voluntad del señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga ese señor su voluntad, en la tierra como en el cielo, no soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos deje caer en la tentación, malibrenos y guárdenos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Nuestra Señora del Destierro, rogad por nosotros. Vamos a meditar el tercer dolor, de nuestra Madre Santísima, el niño perdido en el templo. ¿Qué prueba tan grande fue para nuestra Madre María, cuando se le perdió su niño, cuando no lo encontró? ¿Cuánto dolor ha de haber sufrido en su corazón, al haber perdido el tesoro más grande y más hermoso que nuestro Padre Dios le había puesto en sus divinas manos? ¿Qué dolores tan fuertes? ¿Qué desesperación habrá sentido? ¿Regresar a donde lo había perdido? Tal vez volvió a caminar noches, fríos, sed, hambre, cansancio, para poderlo recuperar una vez más. Así nosotros nos sentimos a veces solos y tristes, cuando perdemos a un ser querido, a nuestros hijos. Tal vez, no físicamente, sino espiritualmente. Cuando nuestros hijos se alejan de nuestro Dios, cuando nuestros hijos no quieren saber más de Dios, ¿Qué dolor tan grande para una madre cuando esos hijos o los esposos se alejan de él? Caminamos en desiertos desolados, implorando y pidiendo a Dios Padre que nos ayude a encontrarlos una vez más y podérselos llevar y presentárselos a Él. Así como nuestra Madre Santísima encontró a su hijo y lo pudo tener otra vez entre sus brazos. Ayúdanos, Mamita Santa, en esos momentos de angustias y de soledades que nos encontramos, que nos encontramos perdidos, ayúdanos a llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, hágase Señor su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Destierro, ruega por nosotros. Vamos a meditar el cuarto dolor de nuestra Madre Santísima. Saludamos a nuestra hermana Mari. Hola, hermana Mari. Buenas noches. Bendiciones para usted y para sus niños. Samantha. Y Danielito me lo saluda mucho. Nuestra hermana Margarita Garzón Gutiérrez. Buenas noches, mi hermana. Saludos, bendiciones. Claro que sí, oramos por su familia. Pues vamos a empezar con nuestro cuarto dolor. Cuarto dolor. María se encuentra con Jesús. Jesús Camino al Calvario. Cuarta estación del diacrucis. Este cuarto dolor lo vamos a ofrecer por las benditas ánimas que están en el Santo Correatorio. Especialmente también por esas benditas ánimas que ya no tienen ningún familiar, que no tienen quien reze a un Padre Nuestro por esas benditas ánimas. Para que el Señor tenga misericordia de las benditas ánimas que tienen enfermedades de diabetes, de cáncer, de migraña, de cualquier enfermedad de su cuerpo. Les vamos a ofrecer también por ellas para que el Señor poco a poco vaya restableciendo su cuerpo y que les dé esa sanación que necesitan o que les dé el control que ellas necesitan en sus cuerpos. En este cuarto dolor dice, acércate querido cristiano, ven y ve si puedes soportar tan triste escena. Esta madre tan dulce y amorosa se encuentra con su hijo en medio de quienes lo arrastran a tan cruel muerte. Consideremos el tremendo dolor que sintieron cuando sus ojos encontraron el dolor de la Madre Bendita que intentaba dar apoyo a su hija. Nosotros también queremos acompañar al Señor Jesucristo en los momentos en que lo llevaron, en esa pasión que él vivió, también queremos acompañarlo. Pero hoy que sabemos que ha resucitado, nos agarramos firmemente de su bendita mano para seguir adelante y para que todos los propósitos que tenga él para nosotros se cumplan y así testificar que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios que nos ha acompañado siempre, que siempre ha estado con nosotros. Le pedimos Madre Santísima que interceda por cada uno de nosotros, por todas las familias, para que haya esa unión, para que no haya esa separación. Le pedimos por los hijos también, los que andan en malos pasos, los que andan en drogas. Le pedimos por esos hijos rebeldes para que a través de la misericordia del Señor toque sus corazones y vuelvan a casa, vuelvan a hacerle caso a sus padres y que sean mejores personas cada día. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas al Señor su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejen caer en la tentación, mal libre nos guarden de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señora de las angustias. Llegas por nosotros. Vamos a meditar el quinto dolor de nuestra Madre Santísima, Jesús muere en la cruz. Vamos a ofrecer este quinto misterio por nuestros hermanos que están presos. Por todos ellos, por todos ellos, verdad, para que el Señor les abra las puertas de su palabra. Para que no se queden ahí encerrados, muertos, sin vida. Para que el Señor lleve una luz de esperanza a esas celdas. Su palabra divina. Por nuestro hermano Elías Sánchez Ortiveros, para que el Señor lo reconforte y donde él está. Que en estos momentos, verdad, algunos presos, pues no se les ha podido visitar por este virus que está. Entonces, dándole la fuerza, la fortaleza, que venga de nuestro Padre Dios, de nuestra Madre Santísima. Que esté ahí, que les llegue esa luz de esperanza, esa luz de libertad. Para que estén apegados a Él y a nuestra Madre Santísima. Cuando nuestra Madre Santísima vio morir a su Hijo por nuestros pecados, qué dolor tan grande ha de haber sentido. Pero en su silencio todo eso lo estaba guardando ella en su corazón tierno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino. Hágase, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Mora en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Calvario, rogad por nosotros. Vamos a meditar el sexto dolor de nuestra Madre Santísima. Nuestro sexto dolor, este sexto dolor lo vamos a ofrecer por todos los sacerdotes del mundo entero, para que el Señor les dé la paz en sus corazones y no los haga sentir solitos en los momentos que pues las iglesias se encuentran sin todos los fieles. También lo ofrecemos por el Papa, el Papa Francisco, para que el Señor le siga dando salud, le siga dando fuerzas, lo siga bendiciendo. Este sexto dolor lo ofrecemos por todos ellos, por todo el clero de la Iglesia Católica, por todos los diáconos, para que el Señor día a día siga confortándolos, siga llenándolos de ese amor, de esa gracia y de esa misericordia, y que los siga hundiendo con su Santo Espíritu, para que esta tierra siga ardiendo con su bendita palabra, que hagan arder nuestros corazones a través de la palabra del Señor. Sexto dolor, María recibe el cuerpo de Jesús a ser bajado de la cruz. San Marcos 15, 42, 46. Considera el amargo dolor que sintió el corazón de María cuando el cuerpo de su querido hijo fue bajado de la cruz y colocado en su regazo. San Marcos 15, 42, 46. San Marcos 15, 46. San Marcos 15, 47. Nosotros también nos estremos, nos estremecemos al ver toda la aflicción. Dependimos mamita santa que entreseda por nosotros para que nosotros permanezcamos fiel a su querido hijo, que no nos desviemos, que las tentaciones del mundo no nos ganen, que sea más el amor que tengamos nosotros por su querido hijo así, con ese amor que usted lo abrazó, que usted lo recibió en sus brazos, que también nosotros lo recibamos en nuestros corazones día a día, para que nos vaya alimentando a través de su santo espíritu, a través de su misericordia, a través de la gracia divina, le pedimos madre santísima que entreseda por nosotros, por todos los que estamos ahorita en este santo rosario, para que nosotros también podamos contagiar a nuestros hermanos a través de nuestros actos, a través de nuestra forma de vivir, para presentar a su querido hijo y que ellos vean que el señor vive en nosotros. Gracias madre santísima, porque sabemos que usted está presente en estos momentos en nuestros corazones y que usted nos está ayudando, nos está cuidando, nos está protegiendo, porque eso es lo que hace una madre con sus hijos cuando los ama y los quiere y sabemos que usted nos ama y nos quiere, pues así nuestro señor jesucristo la dejó, nos la dejó como nuestra madre al pie de la cruz. Le pedimos madre santísima que nos siga ayudando y que nos haga sentir su bendita presencia en todo tiempo y en todo momento, especialmente cuando nos encerramos a orar con su querido hijo, que usted esté ahí presente para que juntos formemos esa sagrada familia y para que vayamos caminando día con día con la fuerza que solamente el señor sabe dar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga su señor su voluntad en la tierra como en el cielo. Que no soy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos defienden, no nos deje caer en la tentación, mal libre nos y guárdenos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen fortísima, roga por nosotros. Vamos a meditar el séptimo dolor. Jesús es colocado en el sepulcro. Nuestro hermano Carlos Luis, Luis, pide por los esposos Claudia y, Claudia y Carlos para su reconciliación y por la restauración de su matrimonio. Claro que sí, vamos a ponérselo en las manos de nuestro Padre Dios con la intercesión de nuestra Madre Santísima para que esos cántaros que se estén vaciando del néctar del amor se vuelvan a llenar para que ella interceda como en aquella moda que cana para que no se queden vacíos y que vuelva a resurgir el amor entre este matrimonio. Por todos los matrimonios que estén pasando en estos momentos por dificultades, ya sea por separaciones, por enfermedades o por cualquier otro motivo. Te pedimos a nuestra Madre Santísima que sea la intercesora ante nuestro Padre Dios para que restablezca todos esos matrimonios. También le vamos a poner a todos los doctores, a las enfermeras, a todas las personas que están luchando ahorita contra este virus para que se pueda dispersar del mundo y podamos volver a estar en paz y vamos a salir con confianza de nuestros hogares. También nuestra hermanita Lucy Santo nos está pidiendo por su salud de ella, claro que sí, hermana Lucy, que pedimos a nuestra Madre Santísima que la cubra con su divino manto y que toque ahí donde usted tiene esa enfermedad, que toque su cabeza, que toque esa sonda que usted tiene por su mamá, claro que sí, también por su mamá le vamos a pedir a nuestra Madre Santísima por todas las madres del mundo para que nuestra mamita María nos ayude y que también, verdad, así como nuestro Señor Jesucristo fue colocado en ese sepulcro pero Él no quedó ahí, Él resucitó, Él está vivo, Él es el Dios de milagros, Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, Él es el que siempre está cerca de nosotros, entonces así pedirle también a nuestra Madre María que tengamos esa fe de que ella tenía de que nuestro Padre Celestial iba a resucitar y resucitar junto con Él ahora que salgamos, que no seamos mejores personas, que ahorita que estamos en nuestras casas meditemos lo que realmente es valioso para nosotros, para nuestra vida, valorar a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos en Cristo, saberlos valorar, saberles darle ese valor que tienen porque aparte de nuestra familia que tenemos de sangre, tenemos nuestra familia espiritual y esa familia espiritual es la que nos nos levanta y nos apoya cuando nosotros estamos en problemas o en dificultades, cuando alguien de nosotros necesitamos esa oración, acudimos a nuestra familia espiritual para que oren por nosotros, para que pidan por nosotros para no quedarnos ahí encerrados en esas tumbas de depresiones, de angustias, de soledades, entonces pidamosle a nuestra Madre Santísima que nos ayude a seguir adelante en este andar, en este caminar y que sigamos meditando la palabra de Dios, que sigamos meditando el gran amor que nuestro Señor nos tiene, que Él nunca nos va a dejar de amar, que nunca nos va a dejar de apapacharnos y decirnos que nosotros somos sus hijos perfilectos que nos tiene tatuados en las palmas de sus benditas manos, Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, abas a Señor su voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora y en nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora y en nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora y en nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora y en nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora y en nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora y en nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora y en nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos, amén. Nuestra Señora de la Resurrección, roga por nosotros, oh doloroso y maculado corazón de María, morada de pureza y santidad, cúbreme alma con tu protección maternal, a fin de que siendo siempre fiel a la voz de Jesús, responda a su amor y obedezca a su divina voluntad. Quiero, Madre mía, vivir infinitamente unido a tu corazón, que está totalmente unido al corazón de tu divino Hijo, átame a tu corazón y al corazón de Jesús con tus virtudes y dolores, protégeme siempre, enséñame a decir sí, a guardar silencio en el dolor, a saber esperar, expiar, sufrir e inmolarme sin temor. Gracias, Madre, porque por tus dolores Jesús permanece entre nosotros hasta el fin de los tiempos en la Eucaristía. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza, nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desperrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vea pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este despierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Saludos a nuestra hermana Elena Nava. Pues vamos a escuchar unas alabanzas, y darles las gracias, porque nos acompañaron hoy en esta noche a hacer el Santo Rosario. Dios los bendiga, bendiga a su familia, bendiga a sus hogares, los bendiga siempre en su trabajo. Vamos a escuchar estas alabanzas. Amén. Amén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que me quiero, que me quiero, que me dar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, mírame, 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 que me quiero, yo me dar. María, cúbreme, con tu mano, que tengo miedo, no sé razón, que por tus ojos misericordiosos tené la fuerza, tené la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Padre tía, mírame, el amor lo llevaré, y saldaré, que ahí me creo que amas. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Padre tía, mírame, el amor lo llevaré, y saldaré, que ahí me quiero que amas. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderte más, que por tus ojos misericordiosos, que mirar el cielo y vernos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre, mírame, María, mírame, que ahí me quiero que amas. María, mírame, María, mírame, y si tú me miras, él también me mirará. Madre, mírame, mírame, el amor lo llevaré, muy cerca de él, que ahí me quiero que amas. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderte más, que por tus ojos misericordiosos, que mirar el cielo y vernos ya. María, mírame, María, mírame, y si tú me miras, él también me mirará. Madre, mírame, María, mírame, María, mírame, que ahí me quiero que amas. Madre, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre, mírame, 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 muy cerca de él, que ahí me quiero que amas. En tus brazos quiero descansar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.